Néstor Restivo Y quien te habla, Juan José Belomo Ricardo, creo que tenés preguntas para hacerle Bueno, la verdad es que mucho gusto Néstor Hola Ricardo Nos interesó muchísimo una nota que escribiste en noviembre, en página 12 Que anunció el fin de la indigencia en China Y la verdad es que es un tema que no tuvo prácticamente rebote No tuvo prácticamente difusión Un tema que es de una importancia Por lo menos para los que vivimos la lucha por un cambio social ascendente Por un mundo más igual Una noticia bomba que tendría que estar quizá en primera plana Bueno, por lo que he visto sos un investigador en temas de la economía china De política y de sociedad china Y nos gustaría que nos cuentes un poco En primer lugar esta noticia de cómo China llegó a eliminar la indigencia Y bueno, y después avanzar sobre algunos otros temas que tienen que ver con la política Que tienen que ver con la sociedad china Bueno, Ricardo, el tema, yo coincido contigo La erradicación de la pobreza extrema, la indigencia en China Además estamos hablando de un país de 1.400 millones de habitantes Debió haber sido sin duda tapa de todos los diarios del mundo Ahora, su ocultamiento, su invisibilización no se dio solo en la Argentina Sino que se dio en muchos países Porque bueno, encima la pandemia ha agudizado la batalla cultural La lucha de ideas Por lo tanto como hay una intención de Occidente Y me refiero sobre todo a Estados Unidos De frenar a como dé lugar el desarrollo de China No van a, digamos, a informar de estas noticias La erradicación de la indigencia en China Es una meta que ellos se habían propuesto ya para 2020 o 2021 Porque este año 2021 se cumplen 100 años De la fundación del partido de gobierno Del partido comunista de China Y como un homenaje a esa gesta Se habían propuesto hace ya varios años Y sobre todo acentuado en la época de Xi Jinping La época actual Eso de no permitir que ningún ciudadano chino Sobre todo los más alejados Los que viven en montañas, en etnia China es un país muy muy complejo Y un territorio muy extenso No pasen miseria básicamente, ¿no? Y lo han hecho de una manera Yo lo investigo hace muchos años ese tema De hecho en noviembre cuando saqué esa nota Sacamos junto a mi colega Gustavo NG Un libro sobre el tema Creo que es el único libro que hay en español Sobre este asunto específicamente Lo publicó la Universidad de Congreso Que es una universidad de Mendoza Lo han venido haciendo con un trabajo enorme De involucramiento del partido La juventud, el Estado, las empresas privadas y públicas Las universidades, el voluntariado Casi te diría casa por casa, montaña por montaña Y bueno, ya han logrado esa meta Según se informó, creo que fue el día 23 de noviembre De haber logrado la proeza de no tener más indigentes Y tratar de avanzar también sobre la pobreza más clásica Que también están avanzando muchas Bueno, podría decirse que se trata de planificación al palo, ¿no? Totalmente, totalmente Yo he visto, nosotros Yo viajé muchas veces allá Con mi socio en esta aventura Recorrimos varios territorios Eso es una planificación Como te decía Provincia por provincia Ciudad por ciudad Aldea por aldea Algunas muy remotas Que tienen de pronto 12 familias 15 familias Y están anotadas Y los siguen a ver cómo va la cosa Y es muy integral Porque incluye vivienda Incluye salud, educación Y muy especialmente capacitación Porque la población rural china Todavía era una población En algunos porcentajes importantes de la sociedad Prácticamente de subsistencia Y ellos lo que logran Es que produzcan con algún excedente para el mercado Pero no es que le dices Bueno, produzcan más y ya No, produzcan más Y yo te hago el camino Para que saques la producción Te lo acerco con tren al puerto Y algunas de estas villas Villas en el sentido de etnias Y villas comunitarias Regionales y rurales Han empezado inclusive a exportar O sea, hay toda una planificación Que llegó a esta increíble meta Como decíamos De no tener más indigentes Y bueno, esto lo necesita también El gobierno y el partido chino Para legitimarse Que está muy legitimado Y ha sido Como decías vos al principio Una proeza humana Que ameritaría Si fuésemos más sinceros Un reconocimiento internacional Porque además Es un aporte a la humanidad Cuando vemos que la humanidad Naciones Unidas Dice que no se cumplen las metas Aquellas famosas metas del milenio O que se cumplen un poquito Se cumplen por el aporte chino Si no, lo que ha hecho El neoliberalismo En las últimas décadas Es al contrario Aumentar El número de pobres Y de indigentes En el mundo Así es La verdad Bueno Importantísimo Como vos decías Porque estamos hablando De la nación más poblada Del mundo Mil cuatrocientos millones De habitantes Que no haya un solo indigente Cuando quedan Muchos millones de indigentes En todo el mundo Ahí veía en tu nota Que los pobres En China Están ganando Unos mil setecientos Dólares Mensuales Los pobres Están ganando eso Cuando acá Lamentablemente Después de Del desastre Que hemos pasado Neoliberal Estamos En trescientos O cuatrocientos Quizá No sé si de promedio Sé que también Tienen una meta De eliminación De la pobreza Para mil nueve Perdón Para dos mil cuarenta y nueve ¿Puede ser? Bueno Ellos por eso Se fijaron Dos metas históricas Una En dos mil veintiuno Erradicar la indigencia Que según anunciaron El veintitrés de noviembre Lo lograron Y la otra Es el dos mil cuarenta y nueve O sea Falta mucho todavía Pero ya sabemos Que los chinos Planifican Con mucha anticipación Porque en ese año Van a ser Un siglo de vida De la república popular Recordemos que Mao Luego de ganar En la guerra civil Proclama a la república Popular china En mil nueve cuarenta y nueve Entonces lo que dice Xi Jinping Es para que Para dos mil cuarenta y nueve Va a ser una sociedad Próspera Con un nivel De desarrollo Similar Al de los países Que hoy lucen Esos patrones De desarrollo Los países más avanzados De Europa Canadá Japón En algunas partes De Estados Unidos Y esa es la meta Que tienen Que incluye la idea De superación De la pobreza Desde luego Hay algunas cuestiones Ya diría individuales Que hace que Yo creo que Ningún país del mundo Por más que se lo proponga Puede erradicarla Cien por cien Pero si la idea Es que en dos mil cuarenta y nueve China sea un país Muy avanzado Posiblemente ya sea La primera economía mundial En ese momento Y que no tenga pobres En todo su territorio Esa es la pretensión Que tiene el partido Y bueno Hasta ahora la verdad Que así como hacen Con los planes quinquenales Y las metas Que se proponen Además de todo Suelen ser muy eficientes Y después por otro lado Así es Así es Y después por supuesto Las estadísticas Siempre son discutibles Cualquier tipo de gobierno Las puede tirar Para un lado Para el otro Uno no es sincero en esto Pero hay que decir Que el propio Banco Mundial Que no es precisamente Una organización comunista China Reconoció Que en las últimas Cuatro décadas Hubo 800 millones De personas Sacadas de la pobreza En China Más de la mitad De la población De manera que Es muy posible Que a mitad del siglo XXI China pueda Orgullecerse De no tener más pobres En su país Néstor Te habla Juan José Belomo Te quería llevar Para otro ángulo En el 2015 Escribiste un libro Que se llama China el aliado inesperado ¿Cómo ves la relación China Con nuestro gobierno Actualmente? Bueno Yo creo que había Una intención Y la sigue habiendo En el presidente Fernández De retomar El camino Que en parte No totalmente Pero en parte Se abandonó Durante el macrismo Es decir China tiene Para Argentina Una cuestión de Estado Que han respetado Todos los gobiernos Peronistas De derecha La alianza Desde luego El kirchnerismo Con el kirchnerismo Dio un salto cualitativo ¿No? Los viajes de Néstor En 2004 Abrieron un paradigma Distinto En esa relación Que se convirtió Clave para la Argentina Aún problemática Y para discutir Pero muy importante Macri En algunas cosas Continuó Sobre todo En la faz comercial Pero en la faz Inversiones Y sobre todo En lugares estratégicos Desandó El camino Sobre todo Me imagino yo Por presiones norteamericanas Como el caso De la represa La cooperación Aeroespacial La central atómica Etcétera Y era toda la intención De Alberto Fernández Y sigue siendo Retomarlo Está pautado Un viaje Posiblemente Los primeros días De mayo Si lo permite La situación sanitaria Pero bueno En 2020 Pasó lo que pasó En el mundo No se frenaron Muchas cosas No se pudo avanzar En eso Más allá Que la cooperación El COVID Fue grande El intercambio Entre los presidentes Vía telefónica Y vía Correo Fue muy intensa Y me parece Que si Alberto Puede llegar A viajar En mayo Se va a retomar Con eje Entre esas Cuatro cuestiones La central atómica Pareciera que se va A retomar La idea La idea De una inversión Fuerte De China En esa materia La adhesión De la Argentina Al proyecto De franja Y ruta De China Que permitiría Mucha más Tantidad De inversiones De créditos Y de seguros Para inversiones De infraestructura Muy importantes Bueno Todo lo que sea Energía alternativa Puertos En fin Hay toda una Agenda de trabajo Que el viaje Me parece Que serviría Para consolidar A partir de este año Esa es la idea La idea Que el gobierno Acentúe Y profundice Una relación Que la tiene Como estratégica Y muy muy cuidada Bueno La emergencia De una nueva potencia A los que queremos Un orden mundial Más justo Siempre es una buena noticia ¿Cómo ves a China Como potencia En un panorama dominante? ¿Cómo ves las relaciones De China En un panorama De preponderancia En su relación Con el resto De las naciones? ¿Cómo lo imaginas? Bueno En principio Decir que eso Es el escenario Más posible Y se ratifica En esta coyuntura Veamos que 2020 Termina Con un mundo Hundido Económicamente Por la pandemia Con caídas Muy muy fuertes Del TBI Todavía no se conocen Del todo las cifras Pero hay varios países Que cayeron 5, 6, 10% Y China Logró crecer En el 2020 2,3% Que es muy bajo Pero es lo más alto Que se ve en todo el mundo Sobre todo en países Muy grandes Y el último trimestre Que pasó Octubre, noviembre Y diciembre Del año Que terminó recién Ya tiene un ritmo De crecimiento Superior al 6% Por lo tanto China muestra Que sigue Su marcha Hacia ser Una economía Líder A nivel mundial ¿No? Eso se enfrenta Porque vemos Que vamos a tener Una preponderancia A China Y queremos Para alguien Que lo ha estudiado Como vos Ver ¿Cuál es la perspectiva De un mundo Con China liderando? ¿Sabemos Cómo ha sido El liderazgo De Estados Unidos? Con su secuela De guerras Bombardeos Dominación Dictaduras ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo imaginás? Porque obviamente Es un evento futuro Pero futuro Y cercano Y concreto ¿Cómo imaginas Un liderazgo De China En el mundo? Si uno lo tiene Que medir Por lo que pasó En las últimas décadas Lo advierto Completamente Diferente A lo que fue El imperialismo Y antes de eso El colonialismo británico Y antes de eso De la cuestión Europea Colonial Es decir China Se expande La verdad Que hasta ahora No hay un solo dato Que muestre lo contrario Pacíficamente Es el único caso En la historia De la humanidad Que un país En 10 o 20 años Pasó de ser El número 30 O el número 20 De ser prácticamente El líder Sin disparar Un tiro En ningún lado Entonces O con poquísimas Excepciones Y nunca imponiendo Una dictadura Como bien decías O un plan económico O invadiendo Con sus marines Etcétera Entonces Es incomparable Con cualquier cosa Que haya pasado Esto no quiere decir Que sea un ascenso fácil Los chinos Reconocen Que tienen Generan Temor Generan susto Por la capacidad Que tienen La capacidad De trabajo La cantidad De gente Que son Etcétera Pero a mí me parece Que China Ofrece Un paradigma Diferente Que está En la inteligencia De los demás Países Como Articular Con ellos Ojalá En América Latina Tuviésemos Una coyuntura De mayor unidad Para negociar De común acuerdo Para tener Menos asimetrías Que las que produce Un tamaño semejante Como el chino Bueno Eso no existe Habrá que ir País por país Pero me parece Que están dadas Las condiciones De tener un modelo Mundial Muy diferente Insisto Esto no quiere decir Que los chinos Sean completamente Benevolentes Y que van a regalar Nada Ellos tienen su interés Su estrategia nacional Pero me parece Que son pragmáticos Y no No están apostando A un dominio De pisoteo Como ha sido El imperialismo Sino que están dispuestos A negociar Haciéndose respetar Pero en un paradigma Que pueda ser útil Para todos Me parece Que ahí tenemos Que aprender mucho Y dependerá Insisto De nuestras propias Inteligencias Y capacidades Para acomodarnos De una manera mejor En el mundo que viene Tecnológicamente Lo que ha mostrado La cooperación sanitaria Tiene una postura Muy cooperativa En fin Me parece Que tanto China Como el resto del mundo Deben aprender A convivir A aprender A conocerse más Y no creo De ninguna manera Como algunos sospechan Que puede repetirse Un esquema De dominación Como vivimos antes Bueno Que alentador Tus palabras Muy interesante Porque sos un estudioso Que has viajado Mucho a China Finalmente Y antes De terminar Quería preguntarte No porque Estemos terminando La nota Y porque haya poco tiempo Pero quería preguntarte A ver si nos puedes Dar una síntesis De cómo es Este socialismo Con participación Del capital Del capital privado Con grandes empresas Privadas ¿Cómo Sintetizarías Ese sistema Político Y cómo Convive El sistema Donde hay Capitalismo Donde hay gente Que empieza a tener Mucho poder económico ¿Cómo ¿Cómo se compatibiliza Eso con un gobierno Socialista? Es muy interesante La pregunta Hoy hay mucho debate Lamentablemente Yo siento que Hay muchos Analistas Observadores Que califican a China Como un país capitalista Y punto Bueno Yo no estoy de acuerdo Con eso China sí absorbió A partir de los años 80 En adelante Mecanismos Capitalistas Perdón Hay espacios De economía privada Hay empresarios privados Hay relación de plusvalía En algunos sectores Pero en la medida Que no hay una clase Capitalista Que conduce al Estado Yo no hablaría Jamás de un país Capitalista Ellos A lo largo De toda su larga historia Han reciclado Y resignificado Tendencias O digamos O pensamientos O prácticas Que vienen del exterior A su manera Lo han hecho Con el budismo En lo religioso Lo han hecho Con temas De tendencias De educación De tecnologías De De Hasta Hasta de moda Diría Cuestiones también Que tienen que ver Con escuelas económicas Que ellos estudian Reciclan Resignifican Con el propio socialismo Por eso hablan De socialismo Con características Chinas Yo diría Que es un modelo De desarrollo Conducido por el Estado No capitalista Conducido por un partido Marxista Donde conviven Varias tendencias Pero donde En las últimas Diría Diez años Ha prevalecido Más La nueva izquierda O los que revisan Positivamente La herencia De Mao Y del marxismo En ese sentido Xi Jinping Es un emergente De ese sector Al principio Quizá no tanto Pero luego sí Entonces Digo Es un modelo Nuevo Sui generis De ninguna manera No existe Lo calificaría De capitalista Aunque han tomado Cosas de ese sistema Y lo usan En su beneficio ¿No tienen influencia Los empresarios Los financiistas Los que empiezan A ser poderosos Desde lo económico ¿No extienden Esa influencia A lo político Como sucede En nuestros países? Bueno Tomemos el ejemplo De estos días Que se difundió Bastante De Jack Ma Jack Ma Es un empresario Multimillonario El más rico De China Dueño de Alibaba Alibaba Es como mercado libre Multiplicado por 18 mil millones Este Y cuando empezó A tener demasiado poder Y a pedir alguna Desregulación Etcétera Bueno Fue puesto en caja Por decirlo De alguna manera Decirle No, mira Acá el Estado Los sectores estratégicos Los manejamos nosotros Hay empresas privadas Desde ya Pero La mayoría Son estatales En cuanto a Si son sectores Como la construcción La energía Las telecomunicaciones La banca Digamos No hay empresarios Privados Con el poder Que tienen acá Para nada También hay que decir Que en Asia En general Salvo quizá El caso de Corea Que es un caso Donde dominan Muchos los grupos Económicos En el sudeste asiático El Estado Ha disciplinado A la elite Empresaria Y cosa que en América Latina No lo hacemos Al contrario Es la elite De los grupos Económicos Los que intentan Todo el tiempo Disciplinar Al poder político Bueno En China Pasa exactamente Lo contrario Me parece Que el rol Que tiene El gran empresariado No se puede Comparar Con lo que tienen acá Pero tiene su espacio De algunas Como dije Algunas iniciativas privadas Empresas Que cada vez Se abren más Al mercado Por otro lado China maneja El mercado Hace miles de años No es un mercado De tipo capitalista El capitalismo Nos quiere vender Que ellos inventaron El mercado Y el mercado Es algo humano Del fondo De la historia Pero bueno China tiene otra mirada Muy específica Y con una orientación De un partido Marxista Eso es lo que hizo Pensar Muy interesante Seguramente Te vamos a estar Llamando Para profundizar Te agradecemos Muchísimo Tu participación En el programa Con el diario Del lunes Y bueno Desde ya Te felicitamos Por la investigación Por el trabajo Que te has tomado En un tema Que es Que es el futuro Muchas gracias Gracias a ustedes Muy amable Te amo 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 Te amo